Típico micro de 2012. Sí, pero ¿y lo bien que suena? ¿Qué? ¿Eh? ¿Veis? Eso se ha escuchado en HD. HD puro y duro. Hostia, eso ha sido más vómito que eructo, lo siento, gente. Bueno, pues gracias a Rusio y a... a Quesadilla, oye. Muy bien Quesadilla por ponerte un slime, por cierto. Los slimes son lo mejor. Puedes cantar Erebus. Oye, este es el Cheyengester. Cheyengester buffed. Esto es imposible. ¿Es el Cheyengester más difícil? Buffeado. Cheyengester stream. Guau.